Muy contentos de estar esta noche con ustedes, muy contentos que les esté gustando la viuda negra, la verdad llevamos ya 6 meses de estas grabaciones, de estas arduas grabaciones, no ha sido fácil, bueno mucha acción, hemos sudado a la gota amarga también porque hemos grabado en lugares donde son un poco inóspitos, pero bueno la verdad lo hemos disfrutado, somos todos muy amigos, nos queremos, hemos hecho un gran elenco, no nos pregunten por Griselda Blanco esta noche porque nosotros somos los más malos de la película, entonces esa señora esta noche no está. Bueno y siendo los más malos efectivamente tienen que estar más preparados con todo el tema de doblajes y manejo de armas y de acción, ¿qué fue lo que más les costó aprender? Bueno más que aprender, realizar, ¿no? Toda la parte de acción es muy divertida de ver, ahora cuando se hace es un poco más compleja, a mí me costó no quedarme sordo y no pestañear como... en cada disparo, ¿no? Eso, en Hollywood sale muy bien eso, a nosotros nos costó, por lo menos a mí me costó un poquito hacerme el rudo en esas escenas de acción, pero bueno, hemos contado con el apoyo necesario para hacerlo bien. Y ahora que menciona la palabra Hollywood, chicos, sé que por ahí el día de hoy vamos a ver una escena con una explosión en la que tuvo que venir gente que participó en una película de James Bond, cuéntenme. Bueno, yo sí te voy a platicar porque honor a quien honor merece y esto, todo lo que van a ver esta noche se hizo en particular en un estado en México que se llama Durango, esto fue una alianza que hubo muy interesante entre nuestra productora de RTI con Lemon Films y Lemon Films es para, es una, para los que no lo saben, es de las mejores productores que hay en México y esta asociación entre RTI y Lemon Films logró crear 20 minutos de un nivel de acción a nivel visual y a nivel de factura que, claro, cualquier persona diría, la gente de James Bond y de los efectos especiales de James Bond estuvo aquí. No, realmente son mexicanos súper orgullosos de su trabajo y nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos porque lo importante aquí no es que son mexicanos o colombianos, sino que la historia al final del día es la que termina ganando y en este caso la viuda negra parte 2 esta noche va a ser literalmente explosiva. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Perdón, estamos un poco perdidos, pero aquí en Colombia desafortunadamente no estamos viendo, no podemos ver la vida negra, entonces estamos un poco fuera de tono, perdón, porque no sabíamos la pregunta que nos estaban haciendo. Pero, Mafe, no te preocupes porque aquí en Estados Unidos el lanzamiento ha sido todo un éxito también, muy bien, felicitaciones por la entrega, por el trabajo y yo debo confesar algo, a mí el diablo me dio miedo. ¿A ti no? Ay, claro. Ay, dios mío. Y más ahorita que se apareció de repente. Gracias, chicos, éxito. A mí me da miedo el diablo. A mí también. Ahora no puedo ni mirarlo, por ejemplo. Un beso. Hasta luego, chico, gracias. Chao.